Un testigo del caso Plaga cuenta cómo se realizaban pagos y se hacían favores al entonces presidente de la corte, Iván Saquicela, y a otros jueces. Información de la computadora del ex vicepresidente Jorge Glass revela cómo se planificaba el juicio político contra la fiscal Diana Salazar y los intentos del correísmo para echar abajo el juicio del caso Sobornos. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora y geografía accidentada impiden apagar tres incendios forestales en Quito que han destruido 435 hectáreas de vegetación. La solución a la falta de medicinas y entrega de turnos en el Seguro Social se aplaza una vez más. 55 mil estudiantes del régimen Sierra y Amazonía abandonaron las clases en el periodo 2023-2024 y Televistazo cuenta los motivos. Por un daño en la unidad de procesamiento de petróleo, Petroecuador suspende las operaciones de la refinería de Esmeraldas y adelanta su mantenimiento que durará 65 días. Un dron cargado con 40 libras de explosivos sobrevoló la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Aterrizó en su techo que fue destruido en parte tras una explosión controlada de la policía. Las autoridades del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el sur de Guayaquil lo intervinieron luego de la denuncia del familiar de una paciente que fue mordido por una rata. Con una misa multitudinaria puso fin a su viaje a Indonesia el Papa Francisco, un país con la mayor población de musulmanes en el mundo pero tolerante a convivencia entre religiones. La selección ecuatoriana definió al reemplazo de Ángelo Preciado en la defensa para el juego ante Brasil. Amigos, buenas noches. Estamos listos con la información más relevante de la jornada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El candidato presidencial y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y el juez Felipe Córdoba resultaron salpicados por el testimonio de Maico Hernández procesado en el caso Plaga. Según el testigo, ambos recibieron pagos por intervenir en la justicia. Informa Jacqueline Rodas. Maico Hernández, hombre influyente de la función judicial y ahora preso, decidió hablar de la corrupción en la Corte Nacional y de las pugnas en el Consejo de la Judicatura. Él fue uno de los directores de Wilman Terán y socio del prófugo Cristian Romero, abogado del narcotraficante Leandro Norero. Hernández contó que consiguió doctorados honoris causa de una Universidad de México para Terán, el juez Felipe Córdoba y el entonces presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. El viaje de los dos últimos lo pagó una empresa que tenía procesos legales pendientes. Me presentó a José Román Cabrera, accionista de Tubo Rival. Esta empresa compró los tickets aéreos, las reservas del hotel cinco estrellas. El viaje costó unos 20 mil dólares. Estuvo Iván Saquicela, Felipe Córdoba, Andrés Valencia y yo. En las reuniones se hablaba de que estos empresarios tenían temas tributarios y laborales en la Corte Nacional de Justicia y en la provincia de Azuay. Según Hernández, estuvo en una reunión en un restaurante de Quito entre Iván Saquicela, Felipe Córdoba y un directivo de la empresa china Railway, para hablar de un recurso que esa compañía tenía en la Corte por 59 millones de dólares contra el Ministerio de Educación. Tiempo después, supo que se resolvió a favor de la empresa china y que Saquicela recibió 30 mil dólares. El procesado también dijo que en otro caso intervino el juez Felipe Córdoba, que él recibió el dinero por esa gestión y se lo entregó en efectivo. Dijo que existían 20 mil dólares. Miguel Ángel Angulo hizo la entrega. Dejó en mi oficina esa cantidad para que pueda ser entregada Felipe Córdoba. Yo vine acá a la Corte. Íbamos a salir en esa noche. Le entregué. No conté. Fuimos a darnos una vuelta y ahí me adeudaba un libro y me dio 2 mil 200 dólares. Hernández estuvo en medio de las pugnas por la terna de la Corte Nacional para presidente de la Judicatura, cargo que finalmente obtuvo Wilman Terán, luego de un acuerdo con Saquicela y su primo, según el testimonio. La condición que se le puso a Wilman Terán es que una vez elegido, se tenga una reunión reservada con su primo Virgilio Saquicela para que se pueda distribuir las direcciones provinciales y nacionales. Esta conversación fue bastante amena. Duró hasta las 2 de la mañana. Al día siguiente, Wilman Terán cambió sus números y no volvió a contestar. Michael Hernández contó que se reunió con Felipe Córdoba en siete ocasiones. La última lo grabó y ese audio está en manos de la Fiscalía. En total, el procesado narró 12 hechos que incluye favores solicitados por otros jueces nacionales, pagos a un juez electoral, gestiones ilegales ante jueces anticorrupción y más pedidos de Iván Saquicela para arreglar sumarios disciplinarios, cambios de personal y evitar sanciones a funcionarios. Saquicela, quien hoy es precandidato a la presidencia de la República, escribió en sus redes sociales que esto es una venganza del correísmo, que Hernández es un mensajero de Terán y que demostrará que todo lo que ha dicho es falso. El juez Córdoba, en un corto comunicado, dice que son infamias que desvirtuará, que tiene su conciencia tranquila y comparecerá a la Fiscalía cuando lo requiera. Y sobre este mismo tema, la Fiscalía informó que con base en lo manifestado por el testigo protegido, Michael Hernández, abrirá las investigaciones correspondientes ante la posible Comisión de Delitos de Cohecho y Tráfico de Influencias por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Y parte del contenido de una computadora periciada de Jorge Glass fue incluido en el expediente El Caso Plaga. Se registraron archivos que dejan ver la hoja de ruta del correísmo para impulsar un juicio político de destitución de la Fiscal General Diana Salazar. Fabiola Santana con los detalles. El juicio político que persigue destituir a la Fiscal General Diana Salazar ha estado en el radar de la Revolución Ciudadana desde hace más de un año. Lo demuestra parte de los archivos del computador de Jorge Glass que fueron periciados y publicados por la Fiscalía este miércoles en el caso Plaga. Uno de los documentos es de abril de 2023 y se titula El momento llegó, juicio político, con una foto distorsionada de la Fiscal Salazar en audiencia. Es una hoja de ruta para sustentar e impulsar el proceso. En la introducción se señala que la fiscal actúa con cálculos políticos. En sus metas y objetivos están conseguir votos para destituirla. Incluye definir previamente los casos y una campaña comunicacional. Concluye con una hoja de ruta, alerta de riesgos y recomendaciones y registra la necesidad de realizar una fuerte operación política con otras bancadas. También contiene un archivo elaborado un mes después, denominado Acta Acuerdo Mayo de 2023. Es el borrador de propuestas de acuerdos entre Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. Constan cinco pedidos de cargos en el legislativo, la primera vicepresidencia del Parlamento, una vocalía en la Comisión de Administración Legislativa, cinco presidencias de comisiones y seis vicepresidencias de comisiones. En mayo de 2023 cursaba el juicio político contra Guillermo Lazo y el cambio de autoridades legislativas. Virgilio Saquicela buscaba apoyos para su reelección. Finalmente fue reelegido con votos del correísmo, pero el presidente Lazo llamó a muerte cruzada y disolvió la Asamblea. En noviembre, con la instalación del nuevo Parlamento, la asambleísta Gisela Garzón presentó la primera solicitud de juicio político contra la fiscal. Y en mayo, el asambleísta Héctor Valladares sumó un segundo pedido. Estos archivos muestran que la intención del correísmo de sacar del cargo a Diana Salazar ha sido latente. Y el juicio político a la fiscal Salazar se reactiva y está a días de iniciar su trámite en la Comisión de Fiscalización. La funcionaria pidió que se retome el proceso porque mejoró su condición de salud, pero además ha expuesto otros argumentos para enfrentar de una vez ese proceso. Patricio Díaz tiene más detalles. La asamblea reactivó el juicio político a la fiscal. Diana Salazar anunció hace dos semanas que había superado la condición de riesgo de su embarazo y pidió al legislativo retomar el juicio en su contra. No fue lo único que dijo. Sus razones van además por la línea de impedir que se debilite a la fiscalía y se intenten frenar las investigaciones que lidera. Para ella, el crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones, en la política y en algunos medios digitales, creando un triángulo que, según dijo, impulsa lo que calificó como un narcojuicio. Con esto pretenden distraerla de sus labores y no lo van a conseguir, ha repetido la funcionaria, sentenciando que el objetivo es alcanzar impunidad. Sobre todo el caso Plaga ha demostrado como algunos partidos políticos, uno en especial, han sido tocados por el narcotráfico y también por la delincuencia organizada. El momento también le es favorable porque las bancadas legislativas, excepto el correísmo, han anunciado que no van a apoyar el juicio y menos una destitución. Es decir, no hay los 70 votos para censurarla. El juicio político que enfrentará la fiscal general tiene dos interpelantes del correísmo, que la acusan de incumplir funciones. Gisela Garzón dice que hubo demoras en la investigación de casos como Encuentro, León de Troya, Ina Papers, entre otros. Héctor Valladares la señala por supuestamente no actuar ante alertas de la UAFE sobre lavado de activos. Salazar anunció que enfrentará el juicio de forma técnica y jurídica y que no se prestará para el show político. El inicio del juicio contra la fiscal Salazar depende de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Ella debe convocar a los miembros de la mesa para empezar el trámite. Nuevos allanamientos en el Consejo de la Judicatura por las irregularidades en el concurso para la designación de jueces de la Corte de Justicia declarado nulo en enero pasado. Dos ex asesores de Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, fueron detenidos. Paul Romero preparó un informe. Este jueves la fiscalía y la policía allanaron las oficinas de talento humano y de tecnologías de la información del Consejo de la Judicatura del edificio Matriz en Quito por el caso Pantalla. Es una investigación por tráfico de influencias durante un fallido concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, impulsado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, ahora preso por el caso Metástasis. El concurso se declaró nulo en enero de este año, cuando el entonces presidente de la Judicatura, Álvaro Román, denunció irregularidades en todas las fases del concurso, como violación de los principios de seguridad jurídica, transparencia, igualdad, no discriminación, entre otros. Dos ex asesores de Terán fueron detenidos, según la fiscalía, que justificó el allanamiento de la Judicatura porque ese organismo no respondió ocho pedidos de documentación relacionada con el caso. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura señaló que proporcionó las facilidades necesarias para que el allanamiento se cumpla, garantizando en todo momento la cooperación plena con las autoridades competentes. Por el caso Pantalla, la Fiscalía ya había realizado allanamientos en abril pasado, en Quito, Tumbaco, Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Conocoto, Rumiñau y Calderón, donde recabó información del fallido concurso. En Quito, tres incendios forestales continúan, 357 bomberos más personal de apoyo, trabajan para sofocar las llamas, pero las condiciones climáticas dificultan esa tarea y en la capital los días son soleados y los vientos fuertes. Ariana Bermeo, con la actualización de estas emergencias. Los incendios se mantienen en tres sectores un día después de su inicio. En Pifo, Nayón en el oriente de la capital y Chilibulo en el sur. El fuego consumió al menos 435 hectáreas de sembríos de cebada, trigo y alfalfa, pero principalmente de eucalipto y vegetación seca. La madera y el viento de 60 kilómetros por hora han propiciado que las llamas se aviven y que a pesar de que 357 bomberos trabajan en las zonas afectadas, no hayan podido sofocarlos. Este martes se sumaron a esta tarea 49 bomberos de Ambato y Santo Domingo. Sin embargo, el incendio se propaga en Itulcachi y llegó hasta la quebrada del Puente del Chiche. Tres helicópteros son parte de las labores para apagar el fuego, pero su uso es limitado y depende del clima. La velocidad del ambiente, la temperatura, la radiación, la posición de los incendios, el viento como genera, el humo se va hacia ciertos lugares. No es tan fácil hacer el combate con los helicópteros. El barrio La Cocha de Pifo es uno de los más afectados. El humo cubre este sector que tiene alrededor de mil habitantes. Hasta el momento se contabilizan 20 cabezas de ganado muertos, pero lo que más les preocupa es que el fuego está cada vez más cerca de la zona habitada. La preocupación es de que llegue a nuestras viviendas y sea afectado, como ayer fue afectado algunos galpones de aquí abajo. Saber que personas están en la parte de abajo queriendo sacar a sus animales, las llamas consumían, árboles se caían. En una entrevista radial, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que el incendio de Chilibulo fue controlado. Sin embargo, no se puede asegurar que está extinto. Mientras que el de Nayón no se ha propagado. Se espera que durante esta noche se enfríen los puntos calientes en ambas zonas. Un informe preliminar señala que los incendios fueron provocados. De igual forma, en otros puntos del país, las emergencias forestales siguen incrementando. Seis nuevos incendios arrasaron ayer con cientos de hectáreas de vegetación. Gran parte de los territorios quemados corresponden, de hecho, a reservas ecológicas. Ese miércoles hubo seis nuevos incendios forestales en la sierra. En la Tacunga se quemaron los páramos de Quinchibana, en el Parque Nacional Cotopaxi. El fuego está activo y consume 200 hectáreas de vegetación de la parroquia Mulaló. A 24 kilómetros de ese sitio está la Reserva Ecológica Iliniza, donde otro siniestro ha quemado 550 hectáreas. Las llamas se extendieron a los cantones Mejía, Sicchos y la Tacunga. Nosotros pudimos apreciar cómo los animalitos corren por nuestros pies. Hemos visto conejitos todavía saliendo de sus guaridas. Hemos visto nidos de los pajaritos ahí completamente calcinados. El Ministerio de Ambiente sumó a 30 de sus guardaparques para que ayuden a 100 bomberos que desde el martes intentan controlar la emergencia. Un nuevo incendio ocurrió la tarde del miércoles en el cantón Gonzanamá, en Loja. Las llamas consumen 10 hectáreas en el sector Corral Chico de la parroquia Nambacola. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el 20% del servicio de agua potable está afectado debido a daños en las tuberías. Mientras en la parroquia Quinara del cantón Loja, el incendio sigue activo. Son 2.776 hectáreas que se quemaron. Ese miércoles el helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realizó 5 descargas de 1.000 litros de agua para controlar el fuego. El régimen de Nicaragua excarceló a 135 presos políticos y los envió a Guatemala. La liberación se dio con mediación de Estados Unidos, pues el grupo incluye a miembros de una organización religiosa con sede en Texas. Los 135 prisioneros políticos excarcelados arribaron este jueves a la ciudad de Guatemala en un vuelo alquilado. Fueron liberados luego de meses de mediación entre Estados Unidos y el régimen de Daniel Ortega, que los mantenía prisioneros por considerarlos una amenaza para la nación. El Papa Francisco participó este jueves de una misa multitudinaria, luego de haber tenido un encuentro interreligioso durante su visita a Indonesia. Es el país con la mayor población de musulmanes en el mundo, con prácticas moderadas del Islam, pero también con intolerancia y fundamentalismo. En ese territorio viven unos 9 millones de católicos. Informa Pedro Jiménez. Es el último día de actividad del Papa Francisco en Indonesia. País de Asia donde inició esta semana su viaje apostólico número 45. El estadio de Yakarta, con capacidad para 85 mil espectadores, ha sido el escenario de una misa multitudinaria, donde hizo un llamado al diálogo y la fraternidad religiosa. Indonesia tiene 275 millones de habitantes, una inmensa mayoría son musulmanes, y solo 9 millones profesan la religión católica. Y quizás uno de los mayores símbolos de esta convivencia es la cercanía de la Catedral Santa María de la Asunción, ubicada al frente de la Mezquita Istiklal, la más grande de Asia, con capacidad para 250 mil personas, y que están unidas por el llamado Túnel de la Amistad. En ese pasaje subterráneo se realizó un encuentro interreligioso, liderado por el Papa Francisco y el gran imán de Indonesia, Nazaruddin Umar. En una declaración conjunta expresaron su preocupación por la deshumanización causada por la generalización de los conflictos y el uso de la religión como instrumento en situaciones violentas. Firmaron además una declaración sobre la fraternidad humana, la segunda del Papa Francisco, en un país de mayoría musulmana, luego de su visita a Abu Dhabi en 2019. En el encuentro estuvieron representantes de seis confesiones reconocidas oficialmente en Indonesia, el Islam, protestantismo, el catolicismo, budismo, hinduismo y confucianismo. Francisco cierra así la primera etapa de este viaje de 12 días por Asia y Oceanía, que lo llevará también, a partir de mañana, a Papua, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Nuevamente el techo de la cárcel La Roca fue destruido cuando la policía detonó un dron que tenía 40 libras de explosivos. Diego Cuenca informa que a pesar de los daños, los 78 presos continuarán en ese reclusorio. Otra vez una explosión destruyó el techo de la cárcel La Roca en Guayaquil. Ocurrió porque la policía tuvo que detonar un dron de uso agrícola que cargaba 40 libras de explosivos cuando aterrizó en el techo de esa prisión de máxima seguridad. Aunque las autoridades no saben quién y desde dónde estaban piloteando esa aeronave, el ministro de Defensa aseguró que fue un atentado. Tenemos la sospecha de que la intención detrás de este atentado era el provocar el traslado de los PPLs fuera de La Roca hacia otros centros penitenciarios. Según la policía, a las 4 de la madrugada recibieron la alerta de que el dron estaba en la cubierta de esa cárcel. Pero 6 horas después, tras inspecciones aéreas, el bloque de seguridad decidió que tenían que explotar la aeronave de manera controlada. Para eso evacuaron a los presos en un lugar seguro dentro de ese mismo centro penitenciario. No es la primera vez que atacan esa cárcel con la misma modalidad, pues el 12 de septiembre del año pasado, un dron de similares características con explosivos aterrizó en ese techo que también fue destruido. En esa cárcel hay 78 presos, entre ellos cabecillas de las bandas criminales y exfuncionarios como el exvicepresidente de la República, Jorge Glass, y el exasambleísta Pablo Muentes, quien está procesado por delincuencia organizada en el caso Purga. Las autoridades anunciaron que pondrán francotiradores en ese complejo penitenciario para que derriben drones que se acerquen al perímetro. Ecuador está listo para su gran desafío ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas. La tricolor ya definió su once titular para el partido, pero la selección también ya viajó a Brasil. Sí, el equipo nacional ya se encuentra camino a Curitiba, que va a ser la sede del partido internacional. La tri juega mañana. Si eres fanático del fútbol y de la selección nacional de Ecuador, no querrás perderte ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. Puedes encontrar, paso a paso, cómo acceder a la transmisión en vivo. Solo debes escanear el siguiente código QR que ya aparece en tu pantalla y puedes ingresar para vivir la gran fiesta del fútbol. Este fin de semana habrá reprogramación de vuelos por el cierre de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, donde se ejecutarán trabajos de mantenimiento. Adriana Bermeo tiene más información sobre otros avisos y servicios para la ciudadanía. Este sábado, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá operaciones desde las 2 hasta las 12 horas debido a trabajos de mantenimiento en la pista. 33 vuelos nacionales e internacionales han sido reprogramados. Los pasajeros deben consultar con la aerolínea su horario. Los próximos cierres por mantenimiento serán el 14 y 21 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre se pagará la compensación a aquellos que fueron miembros de las juntas receptoras del voto en las elecciones anticipadas y en las dos consultas del 2023. El CNE extendió el plazo que vencía el 30 de agosto. Para cobrar los 20 dólares por comicio se debe presentar la cédula de identidad en las ventanillas del Banco del Pacífico. Desde este jueves y hasta el sábado se cerrará el puente de la Unidad Nacional en Guayas de 9 de la noche a las 5 de la madrugada. Se realizarán trabajos de mantenimiento y limpieza en el tramo La Puntilla-Guayaquil. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que se cerrará un solo carril. Cuando se concluya con su limpieza se inhabilitará el siguiente. El paro en Colombia por el incremento del precio del diésel tiene efectos ya en la frontera norte. Afecta el flujo de carga internacional de Ecuador y Colombia que circula normalmente por el puente Rumichac. Esto genera pérdidas que llegan a los 2 millones de dólares por día para el gremio transportista de Carchi. El paro de transportistas colombianos mantiene cercada la ciudad de Ipiales en tres puntos neurálgicos de la vía Panamericana. Como resultado la carga desde el interior de Ecuador no está siendo enviada a la frontera. Normalmente por el puente internacional de Rumichaca salen 120 camiones de carga e ingresan 400. Pero a la zona de aforo de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi ha dejado de llegar el 80% y lo poco que arriba permanece en espera en las áreas de almacenamiento. Que es totalmente una pérdida para la provincia para el país. El transporte al ser la columna vertebral no tenemos la actividad en hoteles en restaurantes en mecánicas en taxis en buses. En Carchi operan 110 empresas de transporte internacional de mercancías cuyo nexo principal es el puente de Rumichaca. Sin embargo los cierres de vías en Colombia que este año ya suman 39 afectan el flujo de este corredor reduciendo su competitividad y la dinámica comercial en un 50%. El paro en la ciudad vecina de Ipiales va subiendo de tono y camiones y camionetas de placas ecuatorianas que se acercan a los puntos de bloqueo son perseguidos por manifestantes para ponchar sus neumáticos. Es casi imposible internarse vía terrestre. Según el gremio del transporte pesado de Carchi la paralización del comercio internacional por este paso genera pérdidas por 2 millones de dólares cada día. Francia tiene nuevo primer ministro. El presidente Manuel Macron escogió a Michel Barnier para que integre un gabinete de unidad luego del triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas. Sin embargo Barnier es un experimentado político de centrista y se espera que tenga fricciones con el ala más radical de la oposición que presiona por espacios de poder. La negociación política se había postergado hasta que concluyeran los Juegos Olímpicos en París. República Democrática del Congo el país más afectado por EMPOX antes conocida como Viruela del Mono recibió hoy el primer lote de vacunas. La campaña de inoculación buscará proteger a los más vulnerables y detener la propagación de la enfermedad. La Agencia de Salud de la Unión Africana anunció que un primer envío de 100.000 dosis de vacunas EMPOX llegó a la República Democrática del Congo. Fueron transportadas en un avión desde Dinamarca y recibidas por organismos de salud en el aeropuerto internacional de Kinshasa. Ese país es el centro del brote de EMPOX con 19.000 casos y 650 muertos. Pero el virus está presente en al menos 13 naciones africanas y fuera del continente se ha detectado en Suecia, Pakistán y Filipinas. Ante la rápida propagación de una nueva variante la OMS declaró una emergencia internacional el 14 de agosto. Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo que aún no cuentan con un tratamiento efectivo contra el virus han dicho que iniciarán la campaña de vacunación con los trabajadores de salud luego con personas que han estado en contacto con los contagiados y grupos vulnerables como niños y adultos mayores. Un turista tuvo que ser rescatado por bomberos en la famosa Torre de Pisa en Italia. El hombre de 45 años originario de Sri Lanka sufrió un infarto mientras ascendía. Equipos de emergencia elevaron una escalera hasta el sexto nivel para extraerlo de manera segura. Fue llevada a un hospital de emergencia ante la mirada de centenares de personas que paseaban por la Plaza del Bombo. Y la atleta ugandesca Rebeca Chepteguin que participó en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París murió en un hospital de Kenia al que ingresó después de haber sido rociada con gasolina y prendida fuego por su novio. Ocurrió el pasado domingo en el oeste de Kenia. La atleta de 33 años regresaba de la iglesia con sus hijos cuando el hombre la atacó. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. El atacante también resultó lesionado y permanece en cuidados intensivos. El presidente del Consejo Directivo del IES informó sobre algunos temas de relevancia para afiliados y jubilados. Entre estos el sistema para agendar citas y cómo van a evacuar las cirugías represadas en la seguridad social. Carla Delgado con el resumen de las acciones planteadas por la institución. Las soluciones a los problemas de la salud pública no son tan rápidas como incluso Eduardo Peña presidente del Consejo Directivo del IES esperaba. Esta mañana en diálogo con la prensa retomó el caso de las cirugías represadas en los hospitales de la red. Son 12.491 operaciones y para descongestionar dijo que desde el 14 de septiembre las volverán a programar los fines de semana. Como nos dio un buen resultado en la segunda fase empiezan siete hospitales más. Es decir el promedio de 900 cirugías por fin de semana posiblemente se duplique a partir del 14 de septiembre. El objetivo es reducir la lista de espera en un 10% cada mes. Sobre el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales una demanda que no ha logrado resolver Peña reconoció que las casas de salud están abastecidas en un 64% de insumos y que medicamentos llegan al 70%. Pero esto no en todas las unidades. Tenemos un plan de abastecimiento de medicamentos para la distribución de los establecimientos que mantienen disposibilidad mayor a 10 meses y aquellos que están con menor disponibilidad. La meta es un abastecimiento superior al 80% de medicamentos y dispositivos en todos los hospitales. Excepcionalmente en medicamentos especializados vamos a tener problemas y los vamos a resolver. Interrogado por Televistazo sobre uno de sus ofrecimientos el agendamiento de citas utilizando la inteligencia artificial dijo que tenía que estar listo en agosto y explicó por qué los retrasos. Desgraciadamente nos hemos demorado por diferentes circunstancias inenarrables que incluyen resistencia interna. ¿Ok? Sin embargo el proceso ha caminado no a la velocidad que yo quisiera pero está en pruebas hoy. Yo espero que en máximo un mes este operativo. Pero ratificó que ese sistema brindará atención las 24 horas del día. El hecho cierto por ahora es que los pacientes tardan hasta 5 meses en algunas especialidades para ser atendidos. para organizaciones de derechos humanos el caso del preso de Esmeraldas con desnutrición no es aislado. Billy Navarrete señala que el nuevo régimen disciplinario aplicado en las cárceles desde enero pasado incurre en actos de tortura cometidos con el consentimiento de instituciones del Estado. Que no es un caso aislado lo que ocurre con el preso diagnosticado con desnutrición en Esmeraldas. Para Billy Navarrete director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos la situación de Gustavo Gracia Torre de 46 años refleja la deficiencia del suministro de alimentos y la restricción de atención médica en las prisiones a raíz de la aplicación de un régimen disciplinario cuando el pasado 9 de enero el gobierno de Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno en el país. Un régimen para la población carcelaria que restringe los alimentos que restringe la atención médica como castigo y esto por régimen carcelario como 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 política como política pero es que vale a una tortura absolutamente el activista señala que luego de 11 años tras una acción judicial ingresaron a la penitenciaría del litoral en Guayaquil y evidenciaron el estado de salud y físico de casi 7000 presos un pabellón pabellón 7 de solamente enfermos de tuberculosis que en este periodo de excepción se elevó tremendamente como en ningún otro periodo 400 personas ahí de las que se reconoce además confirma que los militares deciden cuando un recluso come o no pues según Navarrete en la penitenciaría vio que ellos entregan las raciones y eventualmente también no se logra alimentar a todos porque luego a las 10 de la mañana tienen que regresar y luego vuelven a salir a las 2 y media para el vocero del comité permanente por la defensa de los derechos humanos hay funcionarios de alto nivel que tienen un interés político y electoral de no darle importancia a este problema desde hace 5 días Televistazo solicitó información por el caso del preso de esmeraldas y lo que ocurre en otros centros dijeron que no tienen una respuesta la extracción de los archivos de la computadora de Jorge Glass revela cómo consiguió anular pruebas del caso Odebrecht en Brasil y que buscaba hacer lobby en la corte nacional de justicia para conseguir una rebaja en el caso sobornos Fabiola Santana sigue pendiente de este caso y tiene más detalles En los archivos extraídos de la computadora de Jorge Glass que son parte del expediente del caso Plaga hay escritos que revelan cómo él buscaba librarse de las sentencias en su contra Uno de ellos se denomina Memoria para Jorge Enero 2023 Se desconoce el destinatario pero Glass menciona que conversó con un supuesto asesor del vocal de la judicatura Fausto Murillo y otro que se identificó como yerno de Juan José Murillo Ellos proponen liderar el lobby con los jueces respectivos para lograr una rebaja de la sentencia en casación que me permita salir inmediatamente De hecho me aseguran que dicha expectativa tiene alta probabilidad y que los jueces están dispuestos a ello Se refiere a la sentencia de ocho años por el caso Sobornos que también condenó a Rafael Correa Se lamentaba pues eso significaba ratificar su condena y no lograr su inocencia vía nulidad Les he insistido en buscar la prescripción o nulidad porque eso incluye al jefe en dicha solución En cambio la rebaja y libertad inmediata solo me beneficia a mí Iban a preparar una justificación para que los 35 meses de prisión cumplidos hasta esa fecha se conviertan en el 60 o 100% de la pena total Otro documento detalla que Jorge Glass debía pagar 50 mil dólares a un abogado en Brasil para gestionar la anulación de las pruebas usadas en su contra en el caso Odebrecht El documento se llama Proceso Jorge Glass en Brasil abril 2023 y es una carta de Sonia Vera parte de la defensa internacional de Glass Ella le explica que en 2021 el tribunal invalidó las pruebas contra el expresidente Ignacio Lula da Silva referente a la cooperación de Odebrecht y que esa anulidad podía extenderse a Glass Menciona a Rodrigo Tacla cerebro financiero de la trama de corrupción de Odebrecht y la contratación de su defensa en Brasil Rodrigo propuso costear el abogado suyo en Brasil al ser consultado el presidente se negó y dijo que quería que nos cobren honorarios No menciona a qué presidente se refiere pero detalla que el abogado a contratar era Leandro Ponzo cobraba 120 mil dólares pero se bajó a 50 mil explica cómo será distribuido el valor y detalles de la estrategia que finalmente tuvo éxito en agosto de 2023 Brasil anuló esas pruebas en la computadora de Glass también se hallaron declaraciones juramentadas de su hermano Heriberto y su madre Norma en las que garantizan vivienda para el ex vicepresidente que estaba tras su libertad Los chats de la ex directora de la judicatura en Guayas Mercedes Villarreal detenida en España fueron extraídos de dispositivos electrónicos el peritaje ahora es público en el caso Purga y devela cómo operaba con Pablo Muentes para respaldar a Wilman Terán y a Keline Rodas con más información de este caso Los chats de Mercedes Villarreal ingresaron al expediente del caso Purga y develan su papel en la red que operó en la corte de justicia de Guayas Ella era directora de la judicatura en esa provincia durante la presidencia de Wilman Terán y según la fiscalía respondía al ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes hoy preso Los mensajes muestran el respaldo de Muentes a la gestión de Terán por ejemplo en la puesta en escena que el entonces presidente del consejo de la judicatura montó el lunes 31 de julio de 2023 en medio de la demanda que presentó contra el expresidente Guillermo Lazo Villareal estuvo en primera fila Pablito me había olvidado de contarle necesitamos enviar un grupo de personas de unos 30 a Quito a respaldar a Terán con carteles el día lunes fácil lo conseguimos allá mismo Chévere con respecto a los carteles deben decir como la organización respalda la gestión del doctor WT presidente del CJ por el cambio en la administración de la justicia otro que diga el gobierno cumpla con la transferencia del presupuesto para el CJ basta de abandonar las obligaciones Muentes ordenó a Villareal que elimine los expedientes disciplinarios que tenía Fabiola Gallardo presidenta de la corte de Guayas y también presa de acuerdo a los cargos fiscales al respecto también hay chats amiga en reunión en gobernación amiga solo quería que sepas que lo tuyo y Álvar Chivan hoy que jamás he estado en contra tuya era para pasar el debido proceso yo entiendo Mercedes Villarreal atendía igualmente favores de políticos para colocar personal en la función judicial de Guayas reenvía a la coordinadora de talento humano Jacqueline Domínguez otra procesada este mensaje que alguien le mandó maestro quiero que el abogado magíster Galo Fernando Vázquez Noblecilla se le dé el nombramiento de secretario y se lo traiga a Guayaquil y luego escribe Jackie hay que traer a este a Guayaquil es un pedido político otro día le dispone ingresar esta persona es de la presidencia tercer año de derecho cursando o terminado depende de eso el cargo mañana la llamamos otro chat intercambia con María Belén Yepes a quien identifica en el contacto como parte del despacho del entonces vocal de la judicatura Juan José Morillo pásame el nombre del chico Juan José Ramírez dígale al doctor que ya dispuse el lunes está listo y el otro caso ya está hablado Mercedes Villarreal estaba prófuga el 30 de julio fue detenida en España y al momento se realiza su trámite de extradición el tribunal contencioso electoral admitió a trámite la denuncia por violencia política de género que presentó la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo en contra del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez el 20 de septiembre próximo habrá una audiencia oral única Luisa María Heredia con el informe la denuncia por violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez está en trámite el tribunal contencioso electoral la admitió el martes Álvarez tiene cinco días de plazo para contestar la denuncia deberá presentar pruebas de descargo la audiencia oral única que es el siguiente paso está prevista para el 20 de septiembre la acusación fue interpuesta por la legisladora oficialista Lucía Jaramillo quien a mediados de julio anunció la creación de un frente parlamentario de lucha contra el tráfico de combustibles con infografía en mano explicó cómo supuestamente operaba la red de contrabando que involucra empresas familiares de Álvarez según el gobierno en consecuencia el asambleísta aseguró haber recibido insultos y términos denigrantes de parte del alcalde razón por la que presentó la denuncia Álvarez guarda silencio ni en sus enlaces radiales semanales ni en las sesiones de consejo ni en las actividades de agenda que cumple diariamente hace alusión al tema Jaramillo en cambio se ratifica en lo dicho este miércoles estuvo presente en la sesión de la comisión de seguridad integral de la asamblea en que debían comparecer varias autoridades para hablar sobre las diferentes alertas que ha detectado el gobierno sobre el tráfico de combustibles en el país pero la sesión no pudo realizarse por falta de quórum se está investigando a copedesa que es la empresa vinculada al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez también ha saltado otros casos más que se han presentado en los despachos de mis compañeros la fiscalía general por su parte lleva a cabo una investigación del caso denominado triple A que surgió a raíz de la denuncia hecha por el gobierno luego de los allanamientos a la gasolinera de los hermanos Álvarez que es mencionada en la trama no se ha informado sobre otras diligencias tampoco sobre los avances del caso la información es reservada el presidente de la república Daniel Novoa viajó a Nueva York como parte de una agenda que incluye también Toronto Canadá Patricio Díaz informa quienes acompañarán al mandatario en sus actividades oficiales el presidente de la república Daniel Novoa empezó este jueves una gira por Estados Unidos y Canadá viajó a Nueva York para cumplir una agenda oficial hasta el 8 de septiembre la presidencia no informó las actividades que cumplirá a esa ciudad lo acompañan la secretaria de la administración pública Cintia Gelliber y el secretario de integridad pública José Julio Neira del 9 al 11 el mandatario irá a Toronto en Canadá en la comitiva estará también el secretario Neira y se unen el ministro de finanzas Juan Carlos Vega el ministro de energía Antonio González y el gerente de CNT Roberto Curri la presidencia tampoco ha dado a conocer los motivos de esta visita en marzo el presidente Novoa ya estuvo en esa ciudad y tuvo reuniones para buscar inversión especialmente en el sector minero viajan también tres militares como comitiva de apoyo y seguridad con este el mandatario ha realizado 13 viajes internacionales el gobierno vuelve por sus fueros el presidente de la república Daniel Novoa señaló que las mafias tienen representantes en la asamblea nacional y llamó a la ciudadanía a dotar al próximo gobierno de un bloque legislativo fuerte para que pueda avanzar con mayor rapidez en la ejecución de sus planes informa Lenín Artieda el presidente de la república está en modo electoral no de frente porque la campaña aún no empieza pero en las cortas intervenciones que acompañan sus recorridos se deslizan mensajes que en el contexto que vive el país se resignifican el jefe de estado tiene entre ceja y ceja voltear electoralmente a su favor la provincia de Manaví que es eminentemente correísta el mismo Novoa lleva personalmente el conteo de las veces que ha visitado Manaví 16 veces en 40 semanas de gobierno quiere romper con la dinámica de los últimos años es su particular apuesta Manaví es de los manavitas Manaví no es de ningún grupo delictivo ni tampoco de ningún partido que tiene una fachada de social pero un corazón de terror Daniel Novoa además vuelve a elevar el tono de la disputa que ha mantenido su gobierno con la asamblea pero ya no lo hace a través de interlocutores es el mismo quien consistente con su estilo sin dar nombres acusa e imputa delitos en la intención de consolidar al legislativo como el contradictor de su gestión parte de las mafias están en las calles en los barrios pues más difíciles otros están sentados en curules en Quito en la asamblea nacional el presidente todavía respeta los códigos y camina por el filo de la cornisa no llama abiertamente a que voten por sus candidatos a asambleístas pero insinúa la necesidad de que así sea un presidente sin una asamblea a favor la verdad que avanza pero avanza lento un presidente con una asamblea en el cual ustedes puedan elegir a las mejores figuras y que trabajen de la mano con un presidente eso hace un cambio real en un país son los giros que acompañan a los discursos de un presidente que pronto volverá a estar junto a 15 aspirantes más en la arena de la campaña electoral por ahora sutiles evidenciando que se trata de cuidar las formas denuncian que una rata mordió a la familiar de una paciente mientras estaba hospitalizada en el Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil un equipo de televistazo recorrió esa casa de salud para constatar cómo intervienen las autoridades Bessy Granja con el informe que me dice si es yo le digo si es y yo la vi el caso se conoció en redes sociales el familiar de una paciente hospitalizada en el Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil denunció cómo una rata ingresó a una habitación y la mordió no fue la única queja mostró las condiciones del baño de esa área como puertas destruidas y con óxido el gerente del hospital Franklin Encalada quien desde hace dos meses asumió la administración de esta casa de salud confirmó a Televistazo que el caso se registró este miércoles 4 de septiembre empezamos a intervenir en las habitaciones integralmente buscando que no existan más presencia de este tipo de animales justamente el día de ayer y hoy estamos trabajando en el tercer piso algo que este noticiero constató durante un recorrido incluso trabajadores han colocado trampas para eliminar a los redores en los exteriores de las ventanas de las habitaciones ubicadas en el tercer piso pero no fue el único problema registrado este miércoles también hubo una fuga de agua que inundó la unidad de cuidados intensivos familiares se quejaron por los daños entumbados y inmediatamente empezamos a trabajar el día de hoy y la imagen que usted también presenta es una imagen de un agujero ese agujero lo hicimos nosotros justamente para encontrar la fuga de agua donde estaba y en este momento ya está reparado y la sala está habilitada completamente pacientes al ver las cámaras de televistazo denunciaron la falta de insumos desde agujas desde hilos de sutura desde una manguera me mandaron a comprar hasta la llave de tres vías la autoridad reconoció el déficit y aseguró que abastecer al hospital es su prioridad así como darle agilidad a las 300 cirugías y 3000 citas médicas represadas según él por la falta de ejecución presupuestaria de la anterior administración sequía el campo en alerta el sector ganadero también sufre las consecuencias de la sequía en Cotopaxi las vacas deambulan entre la tierra seca en busca de comida en la tacunga salcedo pujilí y saquisilí la producción de leche incluso se redujo 40% patricio viera con la situación en esa provincia y también en Azuay los pastizales de Cotopaxi llevan la marca de la sequía donde antes se extendían praderas verdes ahora se despliega un manto de pastos secos y quebradizos la falta de lluvias durante cuatro meses no solo ha agrietado la tierra también ha puesto en jaque a la ganadería pilar esencial de la economía en la tacunga salcedo pujilí saquisilí donde hay unos 360 pequeños ganaderos en la parroquia 11 de noviembre al occidente de la tacunga la sequía arrasó con 180 hectáreas de alfalfa y vicia que alimentaban al ganado de 85 familias que viven de la producción lechera las vacas lucen flacas con las costillas marcadas y se alimentan apenas de hojas secas de maíz si antes daba la vaquita 8 litros hoy estaría dando menos de 4 porque no hay que dar de comer a la falta de alimento se suma otro problema en la comunidad de alpamalac de pujilí los riachuelos están secos y no hay agua para los animales que deben soportar un sol implacable en cotopaxi al menos 850 hectáreas de pastizales se han secado la sequía también dibuja cicatrices en la mayor zona ganadera de Azuay la parroquia Tarqui al sur de Cuenca gran parte de las 150 mil hectáreas de pastizales lucen secas y los 1200 ganaderos que solían producir unos 250 mil litros de leche al día ahora enfrentan una reducción del 40% las bajas temperaturas entre 3 y 5 grados también están quemando el pasto congelándolo y secando sus proteínas en la comunidad fares ganaderos como Washington Hernández propietario de 80 vacas han visto como su producción de leche bajó de 400 a 250 litros diarios nos estamos ayudando lo que es con silo de maíz nos estamos ayudando con lo que es un poco de alfalfa obviamente sobre alimento y las sales minerales a los animales para que no se nos lleguen a enfermar pero obviamente con eso duplicamos el costo de la producción en el sector Victoria del Portete el río Tarqui que antes alcanzaba el metro de profundidad ahora no supera los 5 centímetros el pasto se ha marchitado y los 280 ganaderos del área solo pueden alimentar a sus vacas con restos triturados de plantas de maíz la renovación del pasto quemado toma al menos dos meses 100 mil hectáreas de manglar se han perdido en Ecuador en los últimos 50 años Guayas y Esmeralda son las provincias más afectadas por esta razón desde la academia con fondos internacionales ya se ha iniciado un proyecto de restauración más detalles con Luis Alfredo Zúñiga en 1969 Ecuador tenía 203 mil hectáreas de manglar desde entonces la deforestación la expansión de la industria acuícola y el crecimiento de las ciudades en esas zonas han traído severas consecuencias se han perdido 100 mil hectáreas en el país incluyendo las áreas salinas que son la parte alta del manglar así lo recoge la consultoría sobre manglares realizada en 18 meses por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo cuatro provincias son las más afectadas Guayas ha perdido 50 mil hectáreas la mitad del total le sigue Esmeraldas con 21 mil el Oro con 20 mil y Manavi con 9 mil los comuneros en la provincia verde son testigos de la deforestación ha cambiado mucho desde el 1990 que llegó el boom camaronero fue lo que llegaron destruyendo nuestros manglares en Guayaquil además de lo que han causado las camaroneras y el urbanismo se suma el uso del manglar para plantar otras especies que destruyen el ecosistema las palmeras ornamentales como la palma real de Cuba y la palma de Miami están destruyendo los manglares de la isla Santay la consultoría de manglares se realizó con fondos otorgados por Noruega y Alemania además de levantar información se ejecuta un plan de reforestación con los comuneros de cada provincia y hasta ahora se han restaurado 560 hectáreas 160 hemos restaurado en Esmeraldas 48 en la isla del amor en Manaví Cojimies 22 hectáreas en el cantón San Vicente en Isla Corazón 123 hectáreas aquí en Guayas para esto se han hecho viveros en tierra y en agua además de canales para restablecer el riego sin embargo aún está muy lejos de las 100.000 hectáreas perdidas de ahí que se debe atacar los problemas principales y se plantean propuestas se devuelvan al menos una franja mínima de 500 metros de manglar del borde porque hay muchas camaroneras que llegan hasta el borde los investigadores señalan que la conservación del manglar es relevante no sólo porque alberga una gran cantidad de especies sino porque es un recurso natural que reduce los riesgos de inundación cifras de abandono escolar y pérdidas de año en la sierra y Amazonía preocupan a colectivos ciudadanos la unión nacional de educadores advierte que durante el último periodo al menos 55.000 alumnos abandonaron las aulas Carla Elgado explica las razones en el siguiente reportaje aunque 1.7 millones de estudiantes retornaron a las aulas del lunes en la sierra y Amazonía la sombra del abandono escolar y la pérdida de año arrojó nuevamente cifras rojas según la unión nacional de educadores en estas regiones 55.000 alumnos abandonaron los estudios en el periodo 2023-2024 Milton Luna representante de contrato social por la educación explica cuáles son las causas es decir estar en la situación de desempleo situación de desesperación en los hogares se suma la migración sobre todo en provincias de la sierra central con aulas cada vez con menos alumnos la inseguridad es otra causa hay esta estrategia de las mafias de reclutamiento de los chicos que están precisamente viviendo en condiciones deplorables también inquieta el número de estudiantes que perdieron el año el periodo escolar anterior aún estima que son más de 20.000 Cabe señalar que una buena cantidad de estudiantes que no fueron promovidos no regresaron a las aulas y ese no retorno es lo que precisamente no le permite al Estado tener datos consolidados datos oficiales de la crisis educativa Creen que el modelo educativo debe dar un giro Televistazo solicitó una entrevista sobre estos temas al Ministerio de Educación y respondieron que están levantando la información Este jueves se paralizó la refinería de Esmeraldas por problemas técnicos Petroecuador comunicó que la reparación de la planta de refinación más grande del país tardará 65 días Paul Romero puntualiza las fallas que se sigue registrando La refinería de Esmeraldas la más grande del país dejó de funcionar este jueves por una falla en la unidad de procesamiento de petróleo que es el corazón de la refinería La reparación tardará 65 días tiempo en el cual los técnicos prevén hacer un mantenimiento integral de esa unidad que está pendiente desde hace 15 años Estuvo programada para octubre próximo según Petroecuador pero el plan se adelantó por sus daños que obligan a suspender la refinación de crudo La paralización de la refinería ocurre en un momento crítico por la necesidad de combustible para la generación termoeléctrica ante el estiaje que afecta la producción de las centrales hidroeléctricas de la cuenca amazónica La planta tiene 46 años tiene dos unidades de procesamiento y cada una debe parar una vez al año para un mantenimiento mayor Esto no ha ocurrido La refinería de Esmeraldas puede procesar 110 mil barriles diarios de petróleo pero ante los constantes problemas técnicos su capacidad se redujo a un promedio de 50 mil barriles por día El plan de Petroecuador para recuperar la refinería contempla dos etapas La primera mejorar la infraestructura instalada La segunda adquirir una tercera unidad de refinación de alta conversión para producir combustible con estándares internacionales y con la participación de empresas extranjeras Petroecuador no informó el monto de inversión En su comunicado garantiza el abastecimiento normal de derivados a todos los sectores en particular el eléctrico El Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología el INAMI alerta de altas temperaturas diurnas y probables incendios para mañana se pronostica en la región Sierra una temperatura mínima de 24 grados una máxima de 26 grados y un índice de radiación entre 7 y 11 en la costa el INAMI ha pronosticado una temperatura mínima de 30 grados centígrados una máxima de 32 grados y se prevé una radiación entre 6 y 8 por eso recomendamos minimizar la actividad al aire libre y utilizar protección adicional ante las variaciones climáticas En el fútbol y la selección de Ecuador no querrás perderte ni un solo partido de las eliminatorias sudamericanas al mundial 2026 puedes encontrar paso a paso cómo acceder a la transmisión en vivo solo debes escanear el siguiente código QR que ya aparece en pantalla y puedes ingresar para vivir la gran fiesta del fútbol En Quito un musical que cuenta una historia de amor y tragedia y obras teatrales en Guayaquil forman parte de las actividades culturales para estos días Bueno, varias son gratuitas y participarán más de 40 artistas en escena Los detalles de estos eventos en el siguiente informe de Luis Alfredo Zúñiga En el Teatro Sucre de Quito se presenta una obra ambientada en Egipto lleva el nombre de Amir y Leila El beso de dos mundos en esta se relata mediante la música y la danza árabe una historia de amor y tragedia Participan 40 artistas con más de 140 trajes traídos desde Egipto donde se hicieron estudios para llevar a cabo esta producción creada por las artistas Damiana Libay y Susana Guevara La función se realizará este sábado 7 de septiembre a las 7 y media de la noche En Casa Julián del Parque Histórico en San Borondón se lleva a cabo la obra Embarazados Los actores Juan Carlos Román y Adrián Peraza protagonizan esta comedia en la que se cuentan los desafíos durante el embarazo mostrando al público una historia fresca y llena de humor Yo sé que tú eres una persona razonable y civilizada La función es a las 8 de la noche Esta y otras actividades artísticas forman parte del Parque Fest al que el público puede asistir de manera gratuita La agrupación Pan y Guineo llevará a cabo este sábado un show circense a las 2 y media de la tarde en el Parque San Blas de Cuenca mientras a las 5 y media de la tarde el colectivo artístico Barojo presentará su ruta de leyendas en la que contarán historias típicas y curiosas de Cuenca Gracias por su sintonía amigos Mañana en contacto directo estarán Eduardo León de la Unidad Ambiental del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para hablar sobre la racha de incendios que vive el país Además Alfredo Espinosa arzobispo de Quito para analizar el Congreso Eucarístico Internacional del que Ecuador es sede Sigan las noticias amigos a toda hora en ecuavisa.com Información verificada con el sello de Televistazo Buenas noches Buenas noches